¡Guardianes de Destiny 2! Aquí les traigo este video de cómo conseguir la última palabra muy sencillamente Y son pasos muy sencillos, ya que salté... Bueno, yo corté mucho el video y salté muchos pasos, ¿verdad? Pero es muy fácil, solo casi el final es lo que realmente es cuenta Lo demás hay que ir a los sectores, perdidos, a partidas de crisol Y nada, creo que es muy sencillo de hacer esos pasos Yo les recomiendo que primero, bueno, aquí más que nada empezar Ir con el vagabundo a la torre, pedir el contrato Y nada, seguir los pasos que da como ir a sectores, matar con solar, con daño solar No importa, sean granadas, sean lanzacohetes, todo lo que sea, habilidades solares, ¿vale? Una vez consiguiendo eso, pues hay que ir a crisol Hacer el porcentaje, sectores perdidos Yo les recomiendo que vayan a Marte, ahí a los sectores, que es pura colmena Y bueno, ahí es donde hay que hacer todo este proceso Es muy fácil de hacerlo Y bueno, no se les olvide dar un like, suscribirse al canal Voy a tratar de seguir subiendo un poquito de más videos Y con mejor calidad, más explicados Bueno, no es la mejor edición de un video Pero, bueno, traté de hacer un video lo mejor que se pudiera Bueno, trato de hacerlos Creo que se puede mejorar Trataré con el tiempo de hacer mejores videos Y compartírselos, ¿vale? Si en algo les ayuda, bueno, ahí está Para aquellos que no han sacado la última palabra ¿Verdad? Aquí la estamos viendo Miren, se ve bien Eh, siento que brinca más aquí que en Destiny 1 ¿Verdad? Y ya que es original de Destiny 1 esta arma ¿Verdad? Aquí, como ven, este es lo El proceso de Cómo pegar a esto para que no tardes mucho Bueno, este primer El enemigo Es el primero En la segunda ronda Es el que le tienes que pegar De segundo En la segunda En la última De último ¿Vale? Aquí, bueno, vamos a limpiar Rápidamente ¿Verdad? Y seguir Ok ¿Cómo detectar rápidamente? ¿Cuál es el que le tenemos que pegar El primero? El primero siempre hay que pegarle Bueno Aquí vemos que Pueden aparecer Primero uno y luego el otro Pero aquí vemos El primero Ahí está Miren Este es el segundo que le debemos de pegar ¿Vale? Eh, debe de ser muy rápido ¿Verdad? Ok Aquí seguimos limpiando Acá en esta parte En esta última parte Aparecen Los dos enemigos Con el mismo nombre Ojo Siempre Péguenle al primero que aparezca ¿Vale? Luego al segundo Con el mismo nombre Y al último Con el primero Que le pegamos ¿Vale? Al primero que le pegamos Acá en esta parte Es el último Que le vamos a pegar ¿Vale? Ojo Miren En esta parte Aquí Este es el que le tenemos que pegar Al de la derecha Eh, de izquierda Perdón Luego Centro Y al último Derecha Miren ¿Vale? Ahí está Eso fue todo Chavos Muy sencillo Yo lo intenté un poquito Sí, claro Me costó también Aprenderme estos pasos Pero vale Eso fue lo que vi Que Los pasos más sencillos De pasar Esa parte ¿Vale? Bueno chavos Aquí vemos Todo esto Y bueno chavos Que este video Les haya que haber servido Y bueno Hasta la vista No se les olvide Dejar comentarios No hagan comentarios De que el video Está feo Yo ya lo comenté Que el video Está mal No es la mejor calidad De edición Pero Chavos Solo es como sacar Este paso ¿Vale? No se les olvide Dar un like Suscribirse al canal Trataré de subir Mejores videos En el futuro ¿Vale? Y ahí nos vemos Hasta la vista Y ya está